Bueno, la mujer araña a partir de la largada de los 50 kilómetros, estamos acá en Salta. Acá ya hace 57 minutos que los muchachos de 80 kilómetros ya partieron. Ahora viene la segunda parte que son los 50 kilómetros. Y bueno, vamos a ver, vamos a filmar, como prometí. Todo así se ve Salta en el mundo. Acá yo con muy buena onda, con muy buena actitud. Tengo una mañana más o menos fresquita. Yo esperaba un poquito más de frío, así que nos va a tocar un día bastante caluroso. Así que bueno, vamos a ir recorriendo y voy filmando cada uno de los senderos, ripios o cuestas que nos lleve. Les decía a todos, muy buena carrera a los corredores, a los que corren 10, a los que corren 21. Ya los de 80 ya se fueron, así que ya deben estar corriendo por allá por el cerro más o menos hace una hora. Así que ya deben estar subiendo y bajando la montaña. Así que bueno, acá, en vivo, la mujer araña online para el North Face Endurance Challenge 2011, 50 kilómetros. ¡Besitos! ¡Adiós! 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 Gracias.